Estas son las actas de defunción de algunos de los miembros de la familia Quiroa, quienes continúan vivos, salieron huyendo antes de correr con la misma suerte. Ahora familiares aquí en Los Ángeles le imploran al gobierno de Estados Unidos por protección. ¿Tu nombre? Katherine Cardona. Estas son las últimas imágenes donde se aprecia con vida a siete familiares de la señora Quiroa. Cruzaron este lunes por la frontera de Reynosa, y si bien sabe que seis de sus familiares lograron entrar por Texas, a su hijo, tal parece que se lo tragó la tierra. No sé si está ahí, no sé si me lo regresaron para México, no sé nada de él. Me preocupa que me lo vayan a sacar con mi tía, él solo tiene 16 años. Fue donde encontramos al papá de mis niños. En el 2016 la pareja de la señora Quiroa, su cuñada y hermano, fueron asesinados por las pandillas al negarse a integrarse a ellas. Y desde entonces nos dice que su familia ha vivido bajo constantes amenazas, las cuales quedaron asentadas en estas denuncias. Era un domingo y ellos estaban jugando básquet entre todos, y llegaron a diestra y a siniestra a disparar, y mataron a 12. A mi hermano lo mataron, a mi otro hermano lo balasearon de la pierna, y ya los demás pues también murieron. Pero existe una esperanza para los integrantes de la familia Cardona. Cuatro de ellos están bajo la custodia de inmigración, y serán representados legalmente pro bono, gracias a la intervención del popular locutor El Piolín. Con esta familia la persecución pasó de pandillas, y recién hace como un mes la administración de Biden regresó el poder de aplicar por asilo basado en pandillas. La abogada nos explicó que quizá el hijo de la señora Quiroa se encuentra en un albergue de inmigración por ser menor de edad no acompañado. Cabe señalar que la tía de la señora Quiroa y su sobrino fueron deportados a México, sin embargo, la abogada que lo representa dice que no cesará hasta comprobar que ellos también son víctimas de amenazas en Guatemala. Este reporte de Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes.